Y como estamos sean todos bienvenidos a un nuevo video Pues hoy venimos Aquí a San Francisco Limpa Hoy vamos a disfrutar del corrido Y del acto de la pastorela Comenzamos 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 Como estaba acostado en el pesebre Y como el buey y el asno estuvieron a su lado Escucha atento mi poderosa voz El que nace en un pesebre Es que a este mundo viene Viene, viene sobre pajas a nacer Viene, viene sobre... No temas que vengo a anunciaros una gran nueva que será de gozo para el pueblo Humildes pastores, doncella de Israel Dejad el ganado, corred a Belén Que allá está nacido tu Dios y tu bien Abrevia los pasos, acércate a él Traerle ofrendas, darle el para bien Que allá en las alturas, dichosos seréis Aguardadme aquí un momento Para ver si allá está el niño Brindarle nuestro cariño Y adorarle un momento Y... ... Gracias. 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 Muchas chicas bailaban. Echaban humo los viejos. Y al verme linda talla, los estilea mi cuarta, cincos novios me salieron. Jiji. Todos que se juntaron al mismo tiempo. cada uno una paliza que si no yo me muero callate vieja choropa que de caducas la vieja y al diosa más vieja que mi pobre nana sin sentir te estás quedando pelona y así el recorrido pues ahorita vamos a seguir dando tomas del acto de la pastorela continuamos somos peregrinos que de Nazaret venimos buscando asilo en Belén aquí en este mular de humedad y hundicia quiso este estelar dar posada a este niño con mi esposa amada entre tanto camino de aflicción porque dicen que aquí ha nacido en un fontaine de Belén y que lo cuiden todos los patrocitos Amén aquí te traigo señora este pollito pelón no te lo traje asado porque no tenía carbón aquí te traigo señora esta botellita de vino no te la traje llena porque me la tomé en el camino te traigo niñito porque vengo de San Luis pero mañana te traeré una caja y un beliz aquí te traigo niñito este ramo de ovillo no te lo traje más grande porque me lo comí en el ovillo aquí te traigo señora este tibio faldoncito para que le pongas al niño porque está muy desnudito aquí te traigo señora estos lindos trajecitos para que se lo pongas al niño cuando esté grandecito de la brondosa selva traigo esta flor recibla con cariño a mi amante Salvador nada te traigo niñito porque soy muy pobrecita pero mañana te traeré una blanca paloma yo no le traigo nada señora porque vengo de Sonzonate pero mañana le traeré un hermoso tomate aquí te traigo señora esta sencilla gorrita para que se la pongas al niño en su linda cabecita aquí te traigo señora este pescado que en el lago estaba ahogado no te lo traigo asado porque el fuego estaba apagado aquí te traigo señora estos lindos zapatitos para que se los pongas al niño en esos bellos piecitos aquí te traigo señora unos limones maduros para que le hagas al niño para que no le dé COVID y eso estoy seguro por la larga distancia yo no pude traer algo de importancia como esta flor te pido por favor que la recibas con amor Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traen entre aquí a este portal porque el niño que es amado no permite conocerlo cosa igual no permite cosa igual arrancan por los factores que un soldado quiere entrar que un soldado quiere entrar no hay licencia que un soldado entre aquí a este portal entre aquí a este portal porque el niño que es amado no permite cosa igual no permite cosa igual aquí te traigo señora este lindo tamborcito y un pito para que se lo deje al niño cuando él empiece a jugar cuando lo cantan los gallos le echan mojido en la mula cuando lo cantan los gallos le echan lo humido en la mula quien la ponga nacido el niño que está en la cuna quien la ponga nacido el niño que está en la cuna corramos que en Belén tenemos a un Dios que adoramos todos a Belén todos señor apacemos el ganado y marchemos a Belén a ver a un tierno niño que acaba de nacer a ver a un tierno niño que acaba de nacer en el portal de Belén hay un jazmín encantado después de salvar al mundo se volvió morado dime tierno niñito quien te trajo aquí siendo su, tu, el eterno Dios del Sinaí niñito bonito maneja lectores llora pobrecito por los pecadores hoy es noche buena noche de felicidad hoy es noche buena y mañana es navidad pajarillo en nido doliente cantás porque cae nieve de frío temblás querubines del cielo que volando vas el niño se duerme su sueño velás me llevo mi esperanza que me des tu bendición la gloria del pastor y del niño reventor la paz esté con vosotros bienaventuradas ayanías me han dicho que por estas serranías ha nacido un Dios un Manuel todopoderoso me pueden dar información acerca de ello nobles e ilustres viajeros de vuestro color y traje venís de un largo viaje y sois unos extranjeros muchacha si bien cumplida no seas inconsecuente a los reyes del oriente darles pronto bienvenida mira que altos personajes te brindan conversación trata con educación a los reyes de alto linaje mira que aquí un astro ha conducido a estos ricos peregrinos lo que traen en su pergamino lo que en su marcha han sufrido pero al llegar por estos lares el astro perdió su lumbre y solo vieron la cumbre del perfumado final eres paje majadero de tan poca educación sabes que tu condición fue comprada con dinero que muchacha tan bufona si obedecerte volvieras por júpiter no volviera a mostrarte preguntona paje cese a tu boca no vuelva a hablar jamás costumbre de otro lugar que solo merece de tu dime donce y hermosa sabes algo de semillo a quien ama a mi y tu cariño deseo un sequiarle gustoso quisiera antes explicarles me dijeran vuestros nombres son políticos los hombres y bien pueden engañar aldeana no me enfadéis con tanta pregunta que si la culera me amesia muy pronto te arrepentiréis jesús cuanto me sorprendo a ver un negro tan malcriado que a callar se le han mandado y ni a mi ni a su señoría atiende aleluya, aleluya peregrinos abreviar en el cielo ya aparece y en el cielo resplandece una luz celestial los pronósticos están de acuerdo a las tribuciones y también las condiciones anunciadas por Belén ya llegamos pues señores preparen vuestros cariños para brindar a este niño entran santos reyes a este portal reducido donde se encuentra el niño que este día ha nacido hemos visto una estrella en el oriente y venimos a adorarla soy Gaspar vengo del Tigris y del Éufrates he venido por los bosques de las palmeras y de los ríos de Babilonia vengo con mulas cargadas de oro y plata para que? para entregárselas a este bello niño que ha nacido en los portales de Belén soy Melchor vengo del Irán del antiguo y famoso imperio que abatió los orgullosos brillos de Babilonia vengo del Sacro Herios padre de los ríos terrestres cuyas aguas chirlas devuelven la juventud y resucitan los difuntos he llegado hasta aquí a través de montañas y desiertos cruzando la llanura de la inefable soledad las rosas de los jardines desde Albarán cargados de arabescos y de flores dalias nardos y azucenas fragantes místicas de oro y plata cojines y alcalifas de los bazares sirios voy en busca de las tierras apacibles donde reina la paz del señor de aquel niño pobre que ha nacido en un portal de Belén soy Baltasar tengo mi palacio junto a las aguas del Nilo Azul donde saltan y corren entre lagos volcanes y montañas crucé el Mar Rojo pasé al Jimena seguí la ruta de la Meca de Medina a Jerusalén los profetas han cumplido sus proféticos misterios que de los saltos y santerios se oye un eco bendecido que a derramar vida al señor de los señores hemos recorrido ufanos eminentes cordilleras bastollanos y praderas de los imperios paganos aldeana pastorcilla que grande es nuestra esperanza llegar pronto la ordenanza que nuestra misión ya es cumplida noche de amor todo duerme en derredor entre los astros que espacen su luz ve anunciando al niño Jesús brilla la estrella de paz y así es como llegamos al final de este video pues recorriendo la pastorela aquí en San Francisco y si este video ha sido de agrado pues te invitamos a que te suscribas activar la campanita para más notificaciones y sin más que decir pues vamos hasta un próximo video